Nuestra cuenta Nuestra historia ya se murió Por cobarde yo te perdí Por no amarte el dolor es eterno Sentado, llorando arrepentido en mi interior adolorido Un sueño perdido, mi amor ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? Por no luchar, por no pelear, por no dar fin a la soledad Por no amar con sinceridad y no te supe a ti respetar Mi corazón llegó a llorar, mi corazón llegó a llorar Se perdieron tus besos, se perdieron tus sonrisas, se perdieron tus caricias Te perdí ahora que será de mi Te perdí por no saber valorarte, hoy quiero matarme Pienso que estás en Marte porque ya no quieres amarme Hoy estás en Plutón porque no quieres entregarme tu corazón Estoy en un camino sin sentido, queriendo estar otra vez contigo Ahora estoy acompañado con la soledad, llorando y recordando todos los momentos que pasé contigo Por no luchar, por no pelear, por no dar fin a la soledad Por no amar con sinceridad y no te supe a ti respetar Mi corazón llegó a llorar, mi corazón llegó a llorar Se perdieron tus besos, se perdieron tus sonrisas, se perdieron tus caricias Te perdí ahora que será de mi Te perdí entre mis sueños, te perdí mi realidad Te perdí, te perdí, ya no eres para mi Yo soy testigo que perdí, que cobarde fui Te perdí que tonto fui, mi dolor fatal ya no tiene un fin O en eternidad me quedará llorar por ti Te perdí entre mis sueños, me pregunto dónde está mi reina Mi corazón no se niega en buscarte mi fantasía Esto es mi profunda agonía Entre tornados de penas yo lloro sentado porque te perdí Un triste poeta que se siente una sucia marioneta Que día a día me explota la cabeza al dejarte ir Y por pensar que yo te perdí a ti mi nena Síreme yo Por no luchar, por no pelear, por no dar fin a la soledad Por no amar con sinceridad No te supe a ti respetar Mi corazón llegó a llorar, mi corazón llegó a llorar Se perdieron tus besos, se perdieron tus sonrisas, se perdieron tus caricias Te perdí ahora que suena de mi Talento joven prof, evermusic, el genio, dinámica records Aquí el talento peruano, yo a mi me con el calor y el frío Perumasflow.com Jamers, el alquimista musical, andamos con Luis Foxy Yeah DJ, York & Flow, gracias mi señor Urban Style 507 Te perdí, te perdí, te perdí, oh no, oh no, oh no, oh no No, no, oh no, oh no, oh no, oh oh Gracias.